Bueno, pero ahora estamos esperando a los H2L que pasen al escenario y un fuerte aplauso. A ver, ¿quién es Robo o no? Anímenlo. ¡Muy bien, bien! Bueno, bueno. ¡Espicado! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver dónde está la gente que quiere hip hop. Un poquito de rap. Acá están los gritones. De este lado parece que no quieren hip hop, pero de todos modos sí te vamos a ver qué sale. Somos H2L. Sí, sí, sí. Los que no nos conocen, pues un saludo. Vamos a darle, machito. Machín Ritmo. Ajá, sí. Vale. Hay gente de Tijuana aquí o no? ¡A ver! A ver, a ver, está así. Está así, carajo. ¿Y acá no? Alza la mano. 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 Alza la mano si tú eres de Tijuana. Alza la mano si tú eres de Tijuana. Alza la mano si tú eres de Tijuana. Alza la mano si tú quieres Tijuana. ¿Qué? ¿Qué? ¿La Tijuana o no? Yo sí la quiero. ¿Ya? ¿Pues a Román? ¿Ojo? ¿Ya vienes la pista, DJ? Señor, acá, audio. Esto se llama I Don't Care, me parece. Yo no sé qué pasó. ¿Qué nos pueden ayudar con las manitas arriba? ¿Por qué no les importa lo que realmente importa? La importancia que les dan a cosas tontas. No me importa solo el cursi en mis letras. No me importan las malas vibras y las indirectas. No me importan los problemas que no tienen solución. No me importan mi música porque la música es pasión, es mi pasión. Y esta proyección de cómo veo las cosas a mi alrededor. No me importa si lo que hago, suena bien o mal. No me importa si te gusta o tu gusto. Quiero escuchar si te mandas de montaña por unos cuantos pesos. A mí no me importa, sabes, no pretendo vivir desde esto. Y es que la verdad es que me gusta el freestyle. Un saludo para todos, yeah. No me importan las discusiones de la gente. Yo sigo haciendo esto porque me entiende. Así que todos para arriba. Levanten las manos que a H2 se les ha llegado. Que no les importe, que no importe nada. Seguimos haciendo rap y lo de vallas en las sábanas. Es positivo, estilo nocivo, lo que suena es negativo. No, 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 no. Y sigo gritando que a mí ya no me importa. Lo que digan, lo que callan, no. Y prefiero si hago en otra. Aparte de tu envidia, dejo que la fama me persiga. No me importa tu dinero, tus deseos, lo que piensan de ti. Pues a ninguna me parezco. Sobre salgo sola. H, I, K, S, I, H2, C. Y lo demás ya no me importa. Entiende que no soy como todas. Yo sí soy una de otras. Todo lo que tú dices no es de mi convenio. Que lo dice el doble S aquí haciendo de presencia. A mí no me importan lo que piensan de mí. Esa es mi vida, yo la vivo así. Todo lo que tú digas me incitra por un oído y me sale por el otro. Me vale lo que digan de mi y de nosotros. Eso a mí no me importa. Así que mejor vete a ver si a ti cogemos esto. Algo suena bien o mal. Si te gusta o tú justo. Ya no voy a escuchar. Si se matan en batalla por unos cuatro pesos. A mí me van trompetendo vivir solo de eso. Hago music por pasión y porque eso me mueve. Le busco el lado positivo a lo que me sucede. Música, cultura y mucha conciencia. A mí no vibra positiva. Vibra negativa afuera, yo. H2L en la casa, yo. Dale de arriba a toda la gente de Tijuana. Hay unas cuantillas por ahí, pero ni modo. Si puedes bajarle un poquito al micro, a ver. Porque de la otra pista ya para ir. ¿Sí se dieron cuenta que aquí mi compa tiene la voz bien acá? De hecho no ocupa micro. No ocupa micro de tanto, déjate, oye. Llega con el cincón en el pitbull. No te calles, un consejo para todos. No se dejen que los calles. Chido, vámonos recios. Échale, compadre. ¡Ah! Échale, compadre. ¡Yeah! 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 ¡2, 3! ¿Usted no se llama? ¡Que lo sé, Lee! ¡Cállate! Es todo lo contrario. Si todos hablan, porque a mí me callan, el que calla toga, yo no te otorgo a nada. Y me cojo mi clipe con la gil sin grebet, si no tienen razón nadie los calla, no es por nada. Pero critican y callar de la nada, va aquí nana, va a comprarse lana, pero truchas, que si no te quedas de la vida te arrebatan. Y hasta el fin, hablas sin temor, lo que debas, porque si hablas de más, la marca se agrada, y te callan. Preguntan por qué, pero no aplican mi reyes o falacias. Presten callarme, tengo mucho en eso, tú ya no me callas, si quieres callarme sobre mi cadáver. Aquí no hay silencio, hago mucho ruido, sigo vigente, H2L es mi estilo, soy libre y loco, y yo no me estrio. Ni quedo callado, menos panicado, hablas que me calles, no aguanto silencio. La bocina es 24-7, soy el doble S, aunque no te gusta, aquí estoy. Hablas y hablas, solo bla bla bla, mejor calla tú, solo callaré y un en el ataúd. Adiós. No, yo no me callo, simplemente digo a lo que rego, pues mucho trabajo me ha costado, pinturas de letras que mi mente ya ha cargado. Pretente callarme, fíjate primero lo que encargo, no cualquiera podrá controlarlo. H2L, tiene dominando, aquí la Gis y lo tienen espantando. Watch out, tal vez podrás callarme por un rato, pero mi pensamiento nadie me lo ha ganado. H2L, con lo que se grita cuando estamos encima del escenario. No nos callamos. Cago mucho bien mi mente, por eso vieja loca, me gritan de repente. Lleva loca. Somos libres, no. Mejor conocidos como los H2L. Así que vamos, vamos, hacen esas manos. No me callo, no me callo, soy tu pesadilla, igual la represento. Por mi clica, sí, sí, muy. Y si no te estás bien, que nos va a callar. Tengo la respuesta, nadie va a callar. Este movimiento, papilón del gran. Cataflú, sistema, llega a retomar. Soy hoy hablador, cántalo freestyle. Cataflú. 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 Yo creo que mejor me dedico al beatbox. Sería todo, raza, igual, pues, muchas gracias a los que se quedaron, a los que se portaron frío. Cataflú. Y el día de mañana los esperamos en el Ball Ball, en un showcillo ahí con Tanque Juan y también con el Eptos y el Danger.